Madre perro con vestido transparente en fiesta infantil. La queman y ahora explota. En redes sociales se ha hecho viral un video de una mamá sacando los pasos prohibidos en la fiesta de su hija pequeña. La madre usa un vestido transparente en el cual se podría mostrar su silueta perfecta. En cierto momento empieza a perro. Incluso la botarga que está atrás de ella le festeja el perro. La madre es Brenna Acevedo y está festejando el cumpleaños de su hija con una fiesta de temática de Disney. Todo ocurrió en Brasil y de un momento a otro cuando el video se hizo viral la criticaron fuertemente asegurando que su ropa no era para una fiesta infantil que su forma de bailar no era la correcta cuando había niños presentes. Lo que es una realidad es que Brenna se robó las miradas de los invitados y del mundo ya que es una mujer muy hermosa y bailaba de una forma muy sensual. Además su ropa era bastante atrevida. Ella vive en Río de Janeiro y recordemos que Brasil y sobre todo esta ciudad tienen costumbres un poco diferentes. El baile y la forma de vestir es más provocador. Ahora bien, aún así miles de personas la quemaron. La criticaron con todo. Pero ella ya salió a dar la cara y ha dicho lo siguiente y cito. La gente está indignada porque está bailando con un traje transparente. Me están atacando, maldiciendo y diciendo que me van a poner en el consejo tutelar. No veo nada de malo en eso. He visto muchas cosas peores. Mi hija estaba súper feliz y los invitados les gustó. Decidí hacer esta fiesta hace dos meses. Todo fue con mucho sacrificio y cariño. La hija es mía, el dinero es mío, el cuerpo es mío. Yo hago con mi vida lo que quiero. De esta manera la mujer respondió. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.